En casa de José Luis, gestos cotidianos como este. Oeste, son sostenibles con el medio ambiente y con el bolsillo. Es uno de los 120 socios de esta cooperativa de suministro eléctrico afincada en el municipio malagueño de Fuenjirola. Me han asesorado en eficiencia y en ahorro. Y otra de las cosas muy importantes que he visto en esta cooperativa es que la energía es 100% renovable. Energía eléctrica de origen fotovoltaico y producción nacional. Con nosotros el consumidor de energía eléctrica no es un cliente. Con nosotros es un socio y forma parte de la cooperativa, con todos los beneficios que eso implica. Como por ejemplo un ahorro de hasta un 10% en la factura, ya que el consumidor paga el suministro a precio de mayorista, la instalación en casa de placas solares y este dispositivo que permite al socio hacer un seguimiento diario de su consumo. Podemos visualizar perfectamente cuándo estamos consumiendo más, cuándo estamos consumiendo menos. Nos da una estadística de los consumos por día. Los podemos referenciar a días de la semana anterior, con lo cual podemos equiparar cuándo gastamos más, si por la noche, si durante el día, si durante los fines de semana. Y podemos hacer un consumo más razonable de nuestra energía. Nuestro proyecto de cooperativa de consumo va encaminado en el sentido de que nuestra cooperativa sea capaz de generar la energía que consumen nuestros socios. En ese momento será en el que seamos realmente libres energéticamente hablando. Por eso ya preparan las instalaciones para la producción de energía de origen solar y biomasa.